Modelo 2, bóstate Modelo 1, bóstate Modelo 2, bóstate Modelo 3, bóstate Lúcete ahora en Modelo 1, bóstate Modelo 2, bóstate Modelo 3, bóstate Lúcete ahora en Mucho guria a la vista Demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos Porque está de revista Puede ser que no sea famosa Pero ellos vayan a cualquier artista Es una chica fashion En eso de la moda, es toda una especialista La acera es tu pasarela Lúcete Con tu estilo Mátalo Ahí es Ahí yo Ahí es Por más que un escándalo Mátalo 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 Mátalo